Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde en un domicilio de uno de los vecinos de nuestra ciudad, donde es la sede, podríamos decir, de una reunión muy importante. Ramona, muy buenas tardes, contanos quién te acompaña. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, estamos acá reunidas con la compañera Nora Viallo, referente del Partido Obrero a nivel nacional, así que bueno, hemos estado haciendo actividades, hemos estado volanteando en Arcor, bueno, en acoplado no pudimos llegar, porque bueno, ella ahora de acá tiene otra importante reunión en Carmen de Areco, también con compañeros del Polo y tratar de organizar todo lo que es el Polo y el Partido. Bueno, Nora, muy buenas tardes, la verdad que bueno, un gusto tenerla en nuestra ciudad una vez más, sabemos que ha hecho muchas visitas a nuestra ciudad. Bueno, en principio queríamos preguntarle cuál es el motivo específico de su visita y si nos puede contar algunos detalles, dentro de lo que se puedan, de esta reunión que se está llevando a cabo en estos momentos. Mirá, hoy vinimos a traer el balance de la huelga y la lucha triunfante del sindicato del neumático a las fábricas de la zona y a las compañeras y compañeros del Polo Obrero, porque este triunfo de un sector obrero en la Argentina da aire fresco para todos, es decir, se puede, encarando una lucha a fondo, con un sindicato de carácter independiente y combativo, conquistar algo que necesitamos todos los trabajadores, que es que los sueldos sean móviles con respecto a la inflación. Es decir, todo el mundo o en los medios vos escuchás hablar, bueno, la inflación no se para, no se para. Mirá, hay formas de parar la inflación. Vos imaginate, si en todos los gremios hubiera un acuerdo salarial por el cual los sueldos siempre están 10 puntos por encima de la inflación, se acabó la inflación porque las patronales se pelearían entre ellas porque aumentan los productos y entonces tienen que aumentar los sueldos. No sé si queda claro. Es decir, hay una herramienta para controlar la inflación que es la escala móvil de los sueldos. Este es un tema que me interesa señalar y que estamos charlando. La otra cuestión que es fundamental es que se abran los libros de las empresas, eso también lo estamos discutiendo, porque como explicaron los compañeros del SUTNA, que desentrañaron exactamente cómo manejan las ganancias, las patronales, resulta que una parte mínima de cada neumático es el costo obrero y el resto del valor del neumático son los insumos y sobre todo las ganancias patronales. O sea que si nosotros abriéramos los libros de las empresas alimenticias, de harina, de comida, de carne, de las empresas de hidrocarburos, de las productoras de electricidad y todo eso, abriríamos los libros, veríamos cómo la parte del costo obrero es mínima y la ganancia es enorme, incluso en valor dólar, que este es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en la Argentina. Por eso estamos organizando y ahora también estamos charlando con las compañeras del polo obrero, porque ese es otro gran problema que estamos viviendo. Acá acaba de haber un cambio de ministros, cambiaron el de trabajo y sube Kelly Olmos, que es una mujer vinculada a Menem, a Corach, a la ultraderecha, contra los trabajadores que a la luz del sur no están reclamando aumentos salariales acordes a la inflación. Sube Tolosa Paz en desarrollo social, ¿no es cierto? Y directamente ha planteado que no piensa dar un solo plan más, menos que menos aumentarlos y que en realidad otra vez vuelven a la cantada de que los desocupados tienen que ir a trabajar. Bueno, si hubiera trabajo genuino para todo el mundo, no habría desocupados. Los desocupados están organizados porque de lo contrario no tienen ni siquiera un subsidio como es el plan. Ahora, en vez de amenazar con sacar los planes para pagar la deuda externa, lo que deberían hacer es no pagar la deuda al gobierno, desarrollar industrialmente el país y darle laburo a todo el mundo junto con la obra pública que es necesaria. Es decir, hay una salida y esto es lo que vamos a plantear nosotros en los actos del Partido Obrero que vamos a hacer el 29 en Plaza de Mayo, un gran acto del Partido Obrero, va a hablar Chiquito Beliboni, Romina del Pla, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Vanina Biasi y Alejandro Crespo, el dirigente del Sudna. Y también vamos a hacer un acto del Partido Obrero el 4 de noviembre en San Nicolás, que es viernes, de toda la región donde van a venir compañeros de Salto, de Ramallo, de Pergamino y que invitamos al que quiera acompañarnos también que venga. Con respecto a este tema, siempre decimos que es muy profundo y que se puede hablar muchísimo sobre este tema de la inflación, de los reclamos del Partido Obrero, de los planes como bien nombrabas. Ahora, ¿por qué pareciera que se lo ataca al empresario y no se lo ataca directamente al Estado que es prácticamente el culpable de que estemos en esta situación? La deuda se tomó en una época y ahora se pretende no pagar. Y uno pareciera, en el común de la gente, que una deuda, por lógica, uno debería de pagarla. Ahora, ¿por qué el planteo del Partido Obrero es no pagar la deuda y presionar al empresario para que vaya por encima de la inflación cuando el Estado pareciera no tiene una aparente solución a corto o mediano plazo con respecto al tema inflacionario? ¿Por qué no se lo presiona directamente al Estado como ente principal que tiene que garantizar que el pueblo tenga trabajo y que se reproduzca y que pueda tener una vida más estable? Claro, en primer lugar, es como vos decís, es el gobierno el responsable de la inflación porque permite a los empresarios especular con el precio de los productos. Hace unos días Alberto Fernández hizo dos, intervino públicamente en dos actividades y en las dos le decía a los empresarios, él, Alberto Fernández, que le tenían que agradecer que no les mandaba la AFIP ni les cobraba impuestos, etcétera, etcétera. O sea, es una confesión. El propio gobierno no ejerce ningún tipo de exigencia a los empresarios, no les pone ningún límite en las ganancias, porque el gobierno es responsable porque permite a los empresarios poner el precio que quieran. ¿Me entendés lo que te digo? Y como toda la industria en la Argentina y toda la producción, inclusive la extracción de minerales y de hidrocarburos está colocada al servicio de la exportación, se prioriza la venta para afuera a precio dólar y lo que queda dentro del país está a precio dólar. Por eso estamos pagando a precio dólar la carne, la nafta, la luz, la carne, etcétera, etcétera. No sé si queda claro. Entonces cuando vos planteás que la responsabilidad es del gobierno, tenés razón, y nosotros consideramos eso. Ahora se está haciendo el debate del presupuesto. Romina del Pla, que es diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, ha enfrentado a Massa, ha enfrentado al Ministro de Trabajo en su momento y ahora a la nueva, al de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, señalando que es el propio gobierno el responsable de las penurias que está pasando el pueblo. Pero porque el gobierno prioriza una política a favor de los empresarios. Es decir, para que tengas un ejemplo chiquito, acá hay extracción de oro, extracción de petróleo. En la Argentina existen leyes que permiten que las ganancias que acumulan las empresas se giren al exterior. Entonces esto es viva la pepa. No sé si me entendés. Y finalmente, cuando se discute un acuerdo con el Fondo Monetario de pagar la deuda, es una deuda que adquirieron los gobiernos anteriores, que potenció el gobierno de Macri, y que nos hacen pagarla a nosotros. Porque se recortan los sueldos de los estatales que tienen un piso. Se recortan las jubilaciones que plantean, viste que tienen una movilidad que no toma lo de la inflación y que ahora quieren modificar la fórmula porque lo está pidiendo el Fondo Monetario. Estamos viviendo con jubilaciones que son la cuarta parte de lo que debería ser, lo que es el verdadero costo de una canasta jubilatoria que es 151.000 pesos. Hoy, un jubilado, la inmensa mayoría, ganan 43.000, para que tengas una idea. Entonces, la realidad es que lo que vos decís del gobierno es cierto porque aplica una política de ajuste acordada con el Fondo Monetario Internacional y con los empresarios, donde el único ajustado es el pueblo. Porque somos nosotros los que pagamos los impuestos con el IVA, los impuestos en cada cosa que consumimos, ¿no es cierto? Somos nosotros los que pagamos los precios y los que se llevan la guita para afuera son los empresarios porque tienen todos los permisos. Me contabas hace un momento nada más que tienen un encuentro, ¿verdad? Muy importante. Si no me equivoco, San Nicolás. Nos dijiste. En San Nicolás vamos a hacer un acto del Partido Obrero, pero de toda la región. El día 4 de noviembre va a venir Romina del Pla. Y van a hablar, aparte, los principales referentes nuestros de Ramallo, donde estamos fuertemente organizados, Pergamino, Salto y, bueno, por supuesto, San Nicolás, donde tenemos un desarrollo muy importante. Ahí vamos a plantear justamente por qué consideramos que es clave que haya un aumento general de sueldos, por qué nos parece clave que haya un aumento general de las jubilaciones, por qué nos parece que tiene que haber aumento general en lo que cobran los desocupados, por qué eso aumentaría el consumo y permitiría un movimiento económico a favor del conjunto de la población. Esta es un poco la idea clave que nosotros estamos planteando. Bueno, la verdad que podríamos, como decíamos, estar hablando toda la tarde. Agradecemos muchísimo que nos hayan invitado y, bueno, seguramente nos estaremos viendo en el próximo encuentro que tengan aquí en nuestra ciudad o telefónicamente en algún otro. Muchísimas gracias. No, miles de gracias a ustedes y un saludo a todo el pueblo de Salto que queremos muchísimo. No, gracias a vos, que siempre está. No, gracias a vos, que siempre está.